No hay saludos, no hay saludos, tiene coronavirus Tiene coronavirus, dale Poner los codos, Apero, aprende a poner los codos Dale, dale, rápido, rápido, rápido Aprende a poner los codos, Apero, te has cerrado vos Adelanta con los codos así Eso, adelanta con los codos Va a ser que ahí va a tener más cuidado, eh Adelanta con los codos, adelantate con los codos Ahí, mostrale los codos, ahí, ¿ves? ¿Ves que ahí se contiene? Ahí, ahí, mette los codos, cuando él tira Guarda que va a poner los codos, bestia Vos tirá igual, vos tirá Fuerte, 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 dale Hacelo cansado, hacelo cansado Un minuto Estuvo buena esa, la bolsa, la vi, eh Estuvo buena esa Salgo de ahí, salgo de ahí Descargá, 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 ahí Descargá, ahí, tiro, 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 tiro Dale, dale, que cae Amagale, amagale que va a entrar sin tirar golpes al aire también Eso, ¿viste? Ahí va, perfecto, bien, áspero Ahí, ponle los codos cuando tira, ya lo tenés que ver Amagale, amagale Que tire golpes al aire Ahí, ¿viste? Esos golpes desgastan al aire Bien, bien, hacelo que se descanse 15, termino Dale, 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 que cae 10, 9, 8, 7, 6, vamos 5, 4, 3, 2, dale Tiempo Tiempo